señorita Marta Riesco que bien voy a salir por todos los en breve canal de Youtube por fin ya era hora por favor no solo voy a ser mocatriz sino que también voy a ser Youtuber bueno pues si me voy a lanzar también a Youtube aunque me encanta el formato Twitch y no lo pienso dejar porque me parece super divertido super directo y todo pero creo que hay mucho contenido que como periodista me viene muy bien soy buena editando vídeos me encanta editar vídeos es a lo que me dedico y a lo que me he dedicado siempre y hacer reportajes y bueno creo que Youtube va a ser una plataforma que voy a aprovechar en mi profesión también no solo hablando y contando cosas sino también cosas visuales que podáis ver aparte de mi Instagram entonces para mi es super importante seguir avanzando y no quedarme lamiéndome las heridas y llorando una y otra vez bueno pues ahí lo tenéis es la noticia ya la adelantó el compañero F.J. López en su canal de Youtube el otro día y ahora Marta Riesco junto a sus amigas lo confirma Marta Riesco se viene a Youtube ella ya estaba ya tenía un canal que lo tenía abandonado donde bueno sus primeros trabajos vídeos, reportajes los subía pero luego dejó de subir contenido ahora se viene aquí a Youtube y ya podemos vaticinar predecir que se avecina tormenta porque claro lo que dice Marta Riesco a lo que luego es desde luego no tiene nada que ver y es que por ejemplo cuando dijo que se iba a hacer su canal de Twitch y que iba a hacer directos allí ella comentó que realmente lo iba a hacer para hablar de sus reportajes de sus colaboraciones y finalmente pues terminaba hablando un poco de lo de siempre del salseo que tiene que ver con Antonio David Flores y con su familia ahora la bienvenida que se le va a dar aquí bueno pues como cada persona que se abre un canal de Youtube pues evidentemente tiene todo su derecho pero yo no veo que la audiencia los espectadores vayan a responder bien a la entrada de Marta Riesco a esta plataforma yo desde aquí igualmente con todo con toda la crítica que le pueda yo hacer a Marta Riesco igualmente digo que la gente no vaya a su canal a insultarle una cosa es discrepar desde la crítica y otra cosa ya es empezar ahí a faltarle el respeto que yo creo que eso no se lo merece nadie ahora bien quien está en esta plataforma es Antonio David Flores y por supuesto aquí ya podemos hacer varias lecturas también voy a hablar de las palabras que ha tenido para la gente que estamos aquí en Youtube porque Marta Riesco bueno pues arremetió diciendo poco menos que los que estábamos aquí éramos gentuza yo lo único que digo es que habrá de todo pero evidentemente empezó ayer a arremeter con varios compañeros entre ellos Ave Nocturna Ave Nocturna que es la persona más prudente dentro de todo el salseo y demás y que bueno pues le ha salvado los muebles varias veces incluso aquí podemos ver el agradecimiento de Marta Riesco que dice que tampoco que no haría ni directo con ella ni con Carisma ni con Enrique que si acaso bueno al ver pero es que claro al ver hay veces que la ha criticado y con Diego Arrabal con Diego Arrabal que ha sido yo creo que ha sido la persona que le ha justificado absolutamente todo a Marta a Marta Riesco en este caso y yo creo que bueno tengo en mente que la primera colaboración va a ser con Diego más que con Javi incluso que ayer Javi le estaba diciendo vente me das una entrevista y demás y la otra no, no vente tú a mi canal como digo ella ha anunciado que viene a Youtube para bueno pues hacer sus reportajes que se le da muy bien la edición de vídeo y yo en ese sentido pues absolutamente nada que decir ahora que esto es expectativa y realidad Marta Riesco vende esto vende bueno pues que va a hacer una serie de reportajes sobre sus colaboraciones y demás pero yo creo que ese contenido va a tener triunfo triunfo cero si Marta Riesco no se desvincula de la propia imagen de Marta Riesco es decir si Marta Riesco lo que hace es pues un canal de Youtube en el que esté esté ella ella ya tiene canal de Youtube yo creo que no le tiene que cambiar el nombre ni nada pero desvincularse de toda polémica con Antonio David Flores y en especial con Rocío Flores yo tengo en la nariz que realmente lo que podría hacer Marta Riesco es monetizar la ruptura que no le ha querido comprar ninguna revista y esto también hay que decirlo es decir como las revistas no quieren conocer mi verdad pues yo lo que hago es contar mi historia en Youtube y monetizarla ahora bien fans de Marta Riesco fans de Antonio David seguidores seguidoras que va a pasar aquí bueno de momento yo creo que seguidores de Marta Riesco poquitos poquitos y muy chungos que yo también por aquí alguna vez los he sufrido creo que el canal de Marta Riesco al final va a ir un poco a reclamar un poco las críticas que se le puedan hacer porque Marta no lleva bien las críticas una cosa es destrozar destrozarla que yo no estoy de acuerdo con eso y otra cosa recibir de mala gana bueno pues cualquier crítica que se le haga ella lo confunde con acoso y creo que para mi es un craso error también hablo de otro tema bastante polémico y tiene que ver con el juicio por su despido que dice que en ese sentido pues que se siente bueno pues muy muy comprendida en este caso por Diego Arrabal que dice que bueno que salieron de lo mismo dice que se ve en un futuro ganando ese juicio y yendo a tu cara me suena es flipante primero en ese juicio aunque lo gane ya le advierto yo a Marta Riesco que la productora no se va a quedar no se va a quedar quieta es decir va a recurrir y además tiene muchos testigos se ha quedado muy mal con el programa fiesta sus responsables no están nada contentos con ella y desde luego pues lo va a tener difícil yo esto en este caso no lo veo nada claro lo de ir a tu cara me suena bueno pues puede ser una fantasía o lo que quiera ella imaginarse yo lo único que le digo a Marta Riesco en su entrada a YouTube que viendo como ha digerido las críticas en Twitter en Instagram incluso en Twitch pues yo creo que debería formarse una coraza bastante grande y lo digo porque es una persona que ella misma lo ha reconocido que ha tenido problemas de salud mental por esto que confunde cualquier atisbo bueno pues de crítica con con acoso y que esto no sé yo hasta qué punto le va a venir bien para su salud mental le puede venir bien en el sentido pues de que va a trabajar y demás y que yo creo además que en ese sentido Marta puede ser profesional en el momento en el que se meta en el salseo pues yo creo que Marta Riesco va a hacer gala de su personaje que es precisamente de lo que ella se queja y de lo que se quiere deslindar aquí me parece que vamos a ver a Marta Riesco en esencia a Marta Riesco persona personaje como queráis llamarlo pero no creo que vayamos a ver a la Marta Riesco periodista y sería un error porque con sus conocimientos de edición de vídeos de edición de reportajes y la experiencia que tiene ya trabajando para varios medios creo que podría hacer cosas interesantes en otro nicho yo mismo tengo otro canal en inglés con otro nicho que no tiene nada que ver con salseo y funciona como un tiro pero bueno esto es cuestión de sobre todo trabajar muchísimo y no esperar que te vengan las cosas dadas yo espero que realmente sea eso y no una reacción diaria a lo que se pueda decir de ella porque ya digo yo y no hablo o sea no soy portavoz de nadie pero si Marta Riesco viene aquí buscando camorra buscando polémica creo que al final se va a ir con tres palmos de narices porque en el momento que se vea que se vea que busca bronca o lo que sea finalmente pues yo por lo menos voy a terminar pasando de ella y no haciéndole vídeos pero bueno opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario gracias por estar ahí